Jorge Navarrijo continúa informándonos a través de la unidad móvil de lo que está sucediendo a esta hora de la mañana. Adelante Jorge. Así es, estimados amigos, es que dando seguimiento a la situación que se vive del transporte colectivo, en este momento vemos una de las unidades que ha resultado más afectada en el tema de supuestas extorsiones, es la ruta 36 que sale de la colonia Betania. En este momento mantienen su circulación normal, al igual que la ruta 37, en este mismo punto las personas abordan las unidades de la ruta 72, así mismo la ruta 203 y 204, todas ellas tienen el denominador común de que han sido severamente afectadas por el tema de las supuestas extorsiones, esta situación impacta significativamente en el número de unidades que circulan a esta hora de la mañana, ya ustedes lo pueden apreciar a través de las imágenes que hablan por sí mismas, la gran cantidad de personas en espera de unidades de transporte colectivo en estas primeras horas de la mañana, es parte de la información que les queremos compartir en este momento y a través de este reporte, nosotros regresamos allá al estudio principal, compañeros. Muchas gracias.